Mira que pedí volver a jugar a Minecraft, pero claro, yo lo último que recuerdo de esto era pues islitas donde caía la gente y lo que teníamos que hacer era matar e intentar quedar los primeros. Ahora después de mucho tiempo sin abrir Minecraft me encuentro con que estoy atrapado en la pizzería de Fine Age of Freddy's o eso es lo que parece, porque además es que no me puedo mover, no me puedo mover absolutamente nada. O sea, estoy aquí como veis, intento tirar hacia adelante pero parece que la vida no me quiera, parece que está todo como temblando, no sé qué está pasando, pero bueno, esperemos que no dure mucho tiempo aquí dentro. Vale, tengo aquí esto enfrente que pone Paying Shift y luego tengo dos puertas que parece que puedo... ¡Wow! Cerrar y obviamente me va consumiendo el power, ok, vamos a darle a esto. A ver, por favor, quiero... Vale, creo que he activado mi vida en la pizzería. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, me están llamando hasta por teléfono! ¿Puedo coger el teléfono? Ah, sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 Vale, eh... Quiero irme de aquí, déjame Llevo mucho rato escuchándote, por favor What the fuck? What the hell is happening? Oh, Dios mío Pero es que creo, creo que me han matado Creo que me han matado incluso antes de que tú me dejes Vale, o sea, mi primer día en el trabajo y ya he muerto Estaba escuchando a ese tipo que me estaba comentando de que él era el trabajador de este lugar anteriormente Y que básicamente tengo que controlar un poco a los animatrónicos Y ya está, creo que no tengo que hacer mucho más Lo que pasa es que como bien habéis visto, mientras él me estaba hablando He fallecido, ¿vale? Estaba mirando las cámaras mientras que él me hablaba No sé si vosotros lo habéis llegado a ver Pero es como que puedo moverme por aquí Con las cámaras Básicamente tengo que vigilar un poco el East Hall, el East Corner Y el West Corner, perdón Porque claro, si me vienen por el West es que vienen por el oeste Y si no es que me vienen por el este Básicamente, cuando vengan por el este, tengo que cerrar la puerta de la derecha Si no me equivoco Y cuando vengan por el West, la puerta de la izquierda Vale, creo que si hago esto, todo estará más o menos bien El problema es activar aquí las luces Que no sé si me está alumbrando a mí o está alumbrando al otro Vemos que Animatónico me ha metido un Screamer de los gordos, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada Voy a intentar hacer lo mejor que pueda Y por vosotros, chicos Voy a intentar salir de aquí, ¿vale? Con vida Genial, vamos a seguir mirando un poco pues el resto de sitios Lo que pasa es que no sé si puedo activar la luz aquí o no Vemos que ni en el East ni en el West parece haber nadie Por ahora vamos bien Tampoco encuentro mucho sentido en cuanto a la hora, ¿no? Porque, vale, tiene área, este creo que se ha movido un poco Vamos a mirar bien por aquí Creo que no estoy consumiendo mucha batería, que digamos Vamos de nuevo al Security Office Vale Parece ser que, dándole al tabulador, podríamos ver el tiempo de alguna manera Pero yo no lo llego a apreciar O sea, solo veo un 1 en mi cabeza y eso realmente no sé lo que significa O sea, que no sé si lo estoy haciendo bien del todo O qué está pasando Igualmente voy a seguir mirando el resto de sitios Porque no me acabo... ¡Oh! Viene por el West Hall Viene por el West Hall O sea, la parte de la izquierda deberíamos de cerrarla O sea, el West, si no me equivoco La brújula me indica que esta es la puerta que le voy a cerrar Incluso voy a darle luz por si acaso hay algún animatrónico Obviamente aquí estoy gastando bastante energía De hecho se sigue gastando sin parar Por lo que ya me voy a mirar el West Hall Sigue ahí Y este es el corner, vale Esto supongo que es cuando está en la puerta O sea, que realmente aún no estaba en el West Hall Ahora es que yo estoy todo confiado con que es el West Hall Y realmente pues que no esté el tipo Sería un... Muchísima risa Vale, seguimos tranquilamente Vale, pero sí creo que lo puedes hacer Hemos estado en peores lugares en nuestra vida Nos hemos comido un pequeño... Vale, está moviendo el resto de chica La Pyra Coupe sigue igual El West Hall sigue igual El corner, el East Hall No hay nadie Ni en el corner tampoco hay nadie Vale, o sea que en el fondo Lo que nos importa son los corners Este y este ¿No? Y esto es para saber más o menos por dónde vienen Obviamente Acaban de salir del closet ¿Vale? Del supercloset Y seguramente se estarán moviendo Por... Mira, por el resto de un ayuno Pero me falta Freddy, eh Vale, con calma a ver Con calma No sé realmente cómo puedo utilizar la luz Porque sé que en este caso era para iluminar animatónicos Cuando estuvieran aquí Pero es que me ilumina aquí dentro O sea, no... No tengo... O sea, o ilumina eso de ahí Lo que pasa es que tampoco... Tampoco entiendo muy bien si lo estoy haciendo bien Vale, ahora sí que está en el West Hall corner Por lo que debo de cerrar la puerta tranquilamente Vamos a ver Con calma, con calma Ahí estamos Tenemos la puerta cerrada Creo que... Ah, vale, las dos Ok, 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 ok Obviamente ese uno que teníamos ahí Era básicamente la hora que era En... En Fine Hatch a Freddy Debo de aguantar hasta las 6 de la mañana Yo me lo veo un poco... Medio complicado Igualmente ya que tenemos este tipo aquí Al pequeño de Bonnie Vamos a darle un poco de luz Bonnie Bonnie, ¿quieres luz? Vete, vete, Bonnie, vete Vete Aquí no... Aquí no pintas nada, Bonnie Aquí no pintas nada Sigue estando en el West Hall No está en el corner Sigue estando ahí en el corner No hay nadie aquí Vale, genial Igualmente me gustaría mirar Otros lugares Porque seguramente se va a liar parda Aquí tenemos el Pirate Cope Es que necesito moverme por aquí Vale, no hay problema No hay problema A ver, seguimos Estamos con vida Problema Eh... Son las... Lo que viene a ser... West Hall West Hall corner Sigue ahí No se va este tipo Y si no se va este tipo Creo que estoy jodido El único problema que estoy notando Esta noche Es que básicamente No paro de gastar power Y son las 3 de la mañana Partiendo un poco Al 20% de power En cada... O sea, las matemáticas Nunca fallaron, chicos Eso siempre me ha enseñado Mi profesor de matemáticas En mi otra vida Si yo tengo... Vale Viene por el East Hall Viene por el East Hall El otro Por lo que me va a tocar Cerrar Y rezar un poco Bueno, aún no está realmente En el sitio Está viniendo Que no es igual Este es el que se podría ir ¿Sabéis? A mí que venga por el East Hall Me parece muy bien Pero es que no... Tampoco... O sea... Me refiero El del West Tampoco se está moviendo mucho Que digamos Obviamente Freddy ya está moviendo Por el East Hall Y este es... O esto ya es Donde estoy yo Es el corner, ¿cierto? O sea, aquí es donde ya Entraría la puerta Pero no está en el... Uy, 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 uy No me fío, eh Estoy por cerrar la puerta, chicos Que nunca se sabe Lo que puede pasar, eh Vamos a cerrar la puerta Aunque estemos consumiendo Bastante power Creo que lo estamos haciendo Más o menos bien Solo me he llevado un Screamer Y yo creo que con eso Ya hemos tenido suficiente por hoy, eh Que sobrevivir aquí Es bastante complicado Dentro de lo que... De lo que lleva esta vida Es un poco... Pues mira, yo solo quería Volver a Minecraft Quería jugar a mi Skywars PvP Pero he visto que eso ya no se lleva Eso ha muerto dentro de Minecraft Y ahora básicamente iré Visitando diferentes mundos Lo que me deje la vida Investigando Intentando sacar Lo mejor de cada... De cada lugar Para traeros Para brindaros Un poco de amor y corazón Y todo eso Así que por favor Lo que quiero es terminar Mi noche aquí En este... Freshberg Pizza ¿Vale? No sé si me va a dar tiempo Porque creo que estoy consumiendo Muchísima energía Y no se va ninguno de los dos Están los dos en el córner Metidos Y... Es que si están en el córner No puedo hacer nada Vale, este... Se ha ido, se ha ido Se ha ido East, east, el east, el east, el east El, 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 la derecha Derecha Vale Y el otro creo que también se ha ido Washal Vale, este sigue ahí Este se ha bugueado ¡Ay, Dios mío! No sé, no sé qué estoy haciendo Vuelve, verse Vuelve, vuelve Vuelve, vale, vale, vale Vale, cinco de la mañana Eh... Creo que ya no tengo power Por lo que me voy a jugar Creo que voy a morir, vale Pero... Me queda básicamente aguantar Este último minuto O sea, minuto O... Bueno, esta última hora Mejor dicho No sé por qué he dicho minuto Pero bueno, básicamente Si aguantamos la última hora Yo creo que Nos acabamos de completar Este finish a Freddy Voy a volver a cerrar por si acaso Ya que creo que sigue estando En el West Hall Corner De hecho, en el East Hall Corner El otro se ha pirado Vale, por lo que me gusta Y voy a tener que parar De utilizar el poder O... Bueno, el poder El, el, la batería Básicamente cuando quede uno Por ver si llego a las seis de la mañana Vamos a ver Una más Una más Vale, ahí tengo que abrir No puedo aguantar más Chicos, estoy a uno A uno de power A uno de power Por favor, por favor Que se las seis de la mañana Por favor, seis de la mañana ya Ven a mí, por favor Si no me ha venido un animatónico Me va a matar Por favor, por favor, por favor Por favor, rezo, rezo, rezo Quiero, quiero que lleguen ya Quiero que lleguen ya A las seis de la mañana Quiero que sean ya A las seis de la mañana Por favor Si ya está saliendo el sol Lo estoy viendo desde aquí Lo veo con mis ojos negros Veo que son Son las seis ¡Oh, la noche termina! Ese he sido yo gritando por dentro Ahora mismo Vale, cliqué aquí para seguir A la siguiente noche ¿Cómo que no tengo permiso? ¿Cómo que no tengo permiso? ¿Qué ha pasado aquí? Yo solo quiero No tengo permiso Vale, creo que ahora sí Vale La estaba liando Pero creo que no funciona O sea, de hecho He intentado Pero chicos Este soy yo, ¿vale? No funciona Sin más, espero que os haya gustado mucho Este vídeo De seris quejando Vuestros focoles Me veis muchísimo Que he intentado hacer Un pequeño roleplay La verdad es que no es algo Que me guste Ni igual O sea, era extraño Y algo que quería traer al canal Si os interesa este tipo de vídeos chicos Pues dejad un buen focolike Y os prometo que más adelante Me acabo de cagar encima O sea, os lo digo muy en serio Y creo que vosotros también Tengo el volumen súper alto Pero bueno Eso que os estaba comentando Que espero que os haya gustado mucho este vídeo Tengo pensado volver a subir algo de Minecraft Por lo que Vamos, un focolike Que ahora ayudan muchísimo Y nada Que nos vemos Un abrazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente chicos Fucon